Estamos aquí viendo un reloj en la conquista de los españoles. Un reloj que tiene numeración y tiene también números en maya. Españoles y mayas. Y vemos aquí como se iluminaba la hora. 6, 7, 8, 9, de acuerdo a la posición del sol, que en este momento está en el poniente. ¿De acuerdo? Y además es un reloj que gira. No tenía que girar los 360 grados. Solo tenía que girar. Así debería de estar en el equinoccio. Y en el solisticio gira hacia allá. En el solisticio de invierno o de invierno. Y aquí vuelve a girar hacia allá. Porque ahora el sol en su va haciendo el recorrido en el horizonte. Por eso tiene que girar. Para saber exactamente la hora.